Vamos a ver quién hace el Takis más grande y mejor. No, más grande no. Bueno, los dos cosas. Bueno, puedes tú ganar en el que esté mejor y en el que más grande. Vamos a ver quién hace la mejor receta de Takis luego, porque la vez pasada yo le gané. No es cierto. Bueno, esta es la parte de los chicos, vamos a ver quién gana. Bueno, primero yo. Yo lo voy a hacer como siempre he sabido y he dicho y he tenido la mismísima razón de que hacía. Voy a usar una tortilla. Yo creo que todo el mundo conoce una tortillita. Y le voy a poner poquito. Ah, les está diciendo mensos. No, es que yo no sé de dónde nos están viendo. Vamos a ir por ahí en famosa yo. Me alucinó. Tortilla. Y vamos a ponerle poquito aceite. Muy poquitito. Vas a venir a criticarme, ya que tú hagas el tuyo, yo te voy a criticar, ¿eh? Y ahora sí lo vas a envolver en toda la tortillona. Del lado de acá también, para que quede doradito. Y lo vamos a hacer rollito. Así me ve. Así se ve. Así como taquis fuego. Y le vamos a poner unos palillos. Uno aquí. Esto es un taco dorado. Bueno, los taquis son taquitos dorados, ¿eh? Y otro acá. Y lo vamos a meter a que se dore por completo. Lo vamos a meter al hornito. Lo metemos a dorar y ahí lo dejamos un rato, ¿eh? Chicos, yo lo voy a hacer con, ya saben, para, más porque no me patrocino, pero. Un poquito de maseca. Maseca, ¿eh? Porque la otra vez le hice con la otra harina y no salió, salió todo bien. Eso crees tú, pero yo digo que tampoco te va a servir esta vaina. Porque, bueno, te vas a hacer tu lado. A ver, es mío. O sea, ¿lo quieres hacer tú o lo hago yo? Vamos a poner polvo de taquis fuego. ¿Me da chancita, por favor? Entonces, vamos a revolver bien. Nada más poquito para que le dé sabor. Vamos a echarle agua tibia. Agua tibia. Oye, bien, con las manos limpias. Debe de quedar esta vaina. Como una asquilina pleido. Le da miedo que lo hagas acá, así. Bueno, entonces vamos a hacer la tortilla. Bueno chicos, ya encontré la solución. Una bolsita. Le tengo en la bolita. La hacemos así. La aplastamos primero con nuestras manos. No tengo máquina, sino... Voy a comprar una nada más para hacer esto. Y hay que... Bueno, no chicos. Bueno, así. Chila, la tortilla delgadita. Está bien pesada esta vaina ahí. La tortilla delgadita. ¡Vámonos perry! A ver, al otro lado. ¿Se alcanza bien? Sí, se alcanza bien. A ver, al otro lado hay que despegarlo también. Mira, ¡ah, buenas perry! Entonces vamos a... A enrollarla. Espérense, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí está. Aceitito, chicos. A ver si, chicos, ponemos a freír esta vaina. Hombre, esto sí va a quedar. Y a ver qué techo, pete. A ver qué. Ahora sí, aquí está un pedazo de mi taquist. Vamos a quitarle los palos. ¿Qué comparan con estos? Porque, Jorge, me vas a quemar. No se está haciendo eso. Le quitamos los palitos. Y le vamos a poner polvito de taquist. Pero para que se le pegue, le vamos a poner un poquito limón. Limoncito. Chéquense. Como los elotes, así. Todo. Todo que esté bien lleno. Y ahora sí le vamos a envolver de polvo esta quinta. Todo. ¿Te quedó bien feo? No. No me quedó bien padre, Lloris. Chéquen. Nada más es para pintar. Y lo voy pintando, ¿ya ven? Se va pintando esta vaina. Y al pintarte, pues le da el toque de polvo de taquist. De los taquist fuegos. Sí, Jorge. A ver, te da envidia, ¿verdad? Que ya tenga yo listo esto. Y ya me dejé aquí. Vas a probar esto y vas a decir, perdóname, mi amor. Pues primero deja que pase. Deja que pase y sueñes eso y ya. Y ahora sí, chicos. Aquí está. A ver, es cierto. Mi taquist fuego. Bueno, guárdalo. Tómenla y captura. Hasta que termine el mío. A ver, chiquitas. No. El de mi novia le quedó corto. Vean este. Vean esta vaina. Vean. Entonces hay que echarle polvito de taquist fuego antes de que se le quite el aceite. Vean, chicos. Hombre. Este se quedó 10 veces mejor que el de mi. También no lo probamos. También no lo probamos. Ah, sí. No me vengas a decir. Vean. Chicos, ya quedó. Como pueden ver, pues el día se ve X y el día se ve. Doradito. Doradito. Aguado. Vean, dice, oye. Presentación. Yoga. Fácil. Presentación. A ver, a ver. Espérame, espérame. ¿Qué? Chequen cómo se ve y chequen el mío. Ok. Vean. ¿Qué haces? ¿Te parece más? Vean. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a ver lo más importante. ¿Cuál es más bueno? ¿Cuál está bueno? Esa es la presentación. A ver, vamos a probar uno. Muy bueno de los taquis. Vean, no se lo comió. Empezamos con el tuyo. No, pero. Número uno. Vamos a probar. Vean, vean. Ni crujiente está. A ver. Sí sabe. Está mejor. Aquí se olvidó pasado. Sí sabe, sí sabe. Ya vamos a ver. Déjate el mundo de. El rey no me dan ganas de probar. ¿Por qué no? A ver y mira. A ver, pruébalo tú. Uy, está bien crudo. ¿Cuál es crudo? Ya le vi. No, de dónde. Vean, vean, vean. Está buenísimo. Vean, vean, vean. Está buenísimo. Vean esto. ¿Qué? ¿Vean qué? Puebalo de aquí. Para que veas. Según tú de lo que no está crudo. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. A ver, ¿qué sabe? ¿Saben a qué sabe? A churro. Sí. A churro, pero bien bueno. No, a la verdad sí está bueno. Está bien, sabe a churro. Sabe a churro y eso que no tiene azúcar ni nada. Sí está bueno, ¿no? A la verdad sí está bueno. A ver, ¿verdad? Me la refé. Oler, ¿por qué? Se te tapa los. Ya, yo me lo estoy comiendo ya, no. Está alizoso. Pues sí, a ver, comete lo crudo, lo de adentro. ¿Cuál crudo? Vamos a comer. ¿Verdad? Sí. ¿Gané ahora o sí gané? Gané yo. No, no. Campeona por segunda vez. Ahora sí gané. No, no. No, no.